Bueno, efectivamente hubo un incremento del nivel del río Bravo. Actualmente se encuentra entre 1 metro 20 de profundidad en el área del Puente Internacional Nº 2, que viene siendo un gasto de 120 metros cúbicos por segundo. Y esto es debido al cambio de extracción que se realizó hace algunos días en la Presa Internacional de la Amistad, que está ubicada en Ciudad de Acuña, Coahuila. Anteriormente estamos derivando cerca de 23 metros cúbicos por segundo. Debido a las condiciones climáticas hubo la necesidad por parte de Estados Unidos de generar mayor electricidad a través de la hidroeléctrica ubicada ahí en la presa, por lo cual se hizo una extracción de 130 metros cúbicos por segundo para estos fines. Y debido a esto se vio incrementado el nivel del río Bravo. Esperemos que en los próximos días, una vez que se haya normalizado esta situación de la generación de energía, vuelva a descender a los niveles que teníamos anteriormente, que eran de 60 centímetros de profundidad. Actualmente las presas internacionales se encuentran que la Presa Internacional de la Amistad está en un 38% de su capacidad normal y la Presa Falcón en un 18% de su capacidad. Entonces vamos a estar esperando las condiciones que se presenten ahora con la nueva temporada de huracanes que ha inicio en el mes de mayo para ver los registros de lluvias en cuanto al histórico que tenemos aquí en Nuevo Laredo. Recordemos que en estos últimos meses hemos tenido docencia de lluvias, solamente algunas lloviznas con los frentes fríos que llegaron, pero estamos hablando que son cerca de ya de cuatro meses y medio que no se presenta una lluvia considerable en lo que es en esta región.